Amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video. Salud. Vamos a hablar sobre el croffing. Ya lo vieron al principio. De verdad que es una actividad física realmente fascinante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Carlos Latuche. Pues sí, como vieron al principio, esto es croffing. Croffing es una actividad física que está enamorando a todas esas personas que quieren comenzar a hacer ejercicio. Y no es para menos. El marketing, los feed gains, la adrenalina que allí se genera, la marca Ribo, todo es sinónimo a croffing. De verdad, la persona cuando quieren quemar esos tiritos de más, piensa en croffing. Gente, pero a pesar de ser una gran actividad, de realizar grandes ejercicios, no todo es color de rosa. Y en este video te voy a explicar por qué, cuáles son las ventajas y desventajas de realizar croffing. Ya sabemos y hay mucha información por internet que el croffing va a aumentar tu masa muscular, vas a quemar muchísimas calorías. Pero aquí voy a hablar sobre las ventajas que yo considero que resalta un poco más y marca la diferencia de este deporte. La número uno es que en todos los box de croffing no hay espejos. Espejos. Amigos, el hecho que en el box no existan espejos es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque no vas a perder tiempo en verte cómo realizas los ejercicios. Siempre tu coach va a estar pendiente de ti a ver cómo realiza la actividad y esto va a hacer que genere los movimientos con más eficacia. Ventaja número dos. Los espacios del croffing son bastante reducidos y las rutinas ya están planificadas. Eso de verdad que es algo sumamente interesante y cómodo a la vez. Ya cuando estaba haciendo yo croffing eso era bastante grato saber que no tenía que planificar mi rutina sino que ya estaba marcada, ya estaba bien hecha. Y trabajar todo el cuerpo es algo que de verdad te va a encantar. Ventaja número tres. Amigos, en el croffing te enseñan mucho sobre la técnica y cómo ejecutar los ejercicios de forma correcta. Esto es algo sumamente importante. Yo en el gimnasio tradicional no lo sabía. Me metí en croffing y de verdad lo hacía de manera incorrecta. Aquí la pude mejorar y muchísimo. Ventaja número cuatro, amigos. La agilidad que se adquiere en el croffing es impresionante. Yo llegué con un peso y salí con otro hasta que pasó esto de la cuarentena. Tomando mucha agilidad hacía la cosa con mucho más energía. Y de verdad que es una actividad física que yo la recomiendo 100%. Ahora vamos con las desventajas para que lo tomes en cuenta si piensas anotarte en esta actividad. Los heires, por favor, cálmese. Todo es color de rosa, ustedes muy bien lo saben. En el croffing es una actividad muy exigente y voy a hablar sobre las primeras desventajas. Amigos, una de las cosas que yo considero como desventajas croffing es cuando aprendemos las técnicas. Las técnicas son movimientos olímpicos y por ende son movimientos de verdad bastante dificultosos. De ser así, entonces podemos pasar mucho tiempo aprendiéndolos. Porque si no lo dominamos simplemente no podemos subir de peso. Hay personas que duran hasta un, dos, tres meses aprendiendo esos movimientos como el snatch. Y todavía no los aprende y se termina por retirar del croffing. El croffing es una actividad bastante exigente y por ende el cuerpo lo tienes al límite. Es aquí donde surgen las lesiones. Cuando estás finalizando el go, empieza tu coja a decirte. Vamos que sí puede, vamos que sí puede, vamos que sí puede. Cuidante que acabe el tiempo y pueden ocurrir cosas como estas. Amigos, eso que acaban de ver yo lo viví. Una vez que estaba cansado, cansadísimo de hacer mi rutina, mi work. Me tocó hacer post-jump. No podía conmigo. Me exigían que le diera, que le diera, que le diera y ¡pam! Me he caído. Así como ocurrió en el video que acabo de mostrar. Por eso es mejor decir no puedo, en la próxima lo voy a hacer mejor. Bueno mi gente, esto es todo el video por hoy. Espero que les guste, dale like, de gustarte, suscríbete al canal. Y así que nos vemos en otra edición.